Bien, primero vamos a agradecerle a Agustina Borreo, jugadora de la U, de Universitario C. ¿Por qué? Porque agradecerle por una razón simple. Igualaron con el equipo de Universal B, acá en cancha de Universal. A veces hay un poquito de vergüenza, hay que decirlo. Y el esfuerzo uno lo valora y lo agradece. Porque la idea es ser equilibrados y un empate a su anotar las dos. Así que quería hablar contigo, Agustina. A ver, contame. Se viene de dos victorias, un empate, una derrota. Hoy se empata. Pero quiero que vos me cuentes, porque la idea también es esa, como hacíamos con la jugadora de San Luis. Que cuente, en este caso vos, como protagonista, cómo viste el partido. Contame un poquito eso. La verdad que parte de la U, de Universitario, fuimos mucho mejor en práctica técnica. Nada, la verdad que fue... Bueno, para, para vos. Sí, 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 no, no, te entiendo, te entiendo. Decías que técnicamente la anotaste mejor. Vamos por ese circuito. Nosotros no fuimos mejores, estuvimos distraídas, le regalamos el último cuarto, que tranquilamente le podríamos haber ganado. Tuvimos muchísimas más entradas al área que ellas. Ellas entraron dos, tres veces, las supieron aprovechar, así consiguieron el empate. Y tuvieron varios cortos ustedes. Nosotros tuvimos varios cortos a favor, ninguno en contra. Y, bueno, no salió mala suerte. Pero nada, como pasa en los mejores equipos, siempre hay un momento que cae y vuelve a ganar. ¿Y qué es lo que el técnico les marcaba a medida que iba transcurriendo el partido para poder quebrarlo a San Luis? ¿Y qué es lo que vos decís? Bueno, esto es lo bueno que tuvimos, esto es lo que hay que trabajar. Esta es la cuarta fecha, recién. Falta mucho, pero como crítica. Lo bueno que teníamos era la parte de movimientos. Teníamos que mejorar el tema de la defensa, el acompañamiento entre una unión, entre los volantes y las defensoras. Y lo que nos corregía mucho eran los agujeros que dejábamos para que ellas puedan ingresar tranquilamente. Bien, y yo te agradezco mucho porque sé que cuesta vez hablar... No, 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 salió perfecto. Creo que ideal salió. Pero bueno, a ver, ¿algún saludo quieras mandar a alguien de...? Nada, le mando un saludo a toda la gente de Club Universitario de La Plata. Quería avisar que a lo que es masculino, a lo que es varones, estamos necesitando menores para que puedan jugar en la tira B. Se presentan con el nombre de alguna jugadora que lo hayas invitado. Eso genera una promoción que es por seis meses. Entonces, el primer mes es gratis y los del mes dos al sexto pagás la mitad de la cuota. ¿Ves? Ese es el objetivo de la nota también. Así que, por favor, lo que sean menores, masculino, por favor, que se acercen al club que necesitamos, necesitamos gente que dé amor, que dé luz, que dé ganas para salir adelante. Muchísimas gracias, Agu. ¡Gracias!